Comparto que esta ofensiva, como dijimos en la asamblea pasada, va a continuar y va a seguir sucediendo este tipo de hechos porque es propia de la naturaleza de la reacción frente a las transformaciones que se producen hoy en Argentina. Pero también quiero mostrar una pequeña diferencia. Yo no creo que haya habido un plan B ayer, que yo creo que es parte del mismo plan A. Y voy a hacer bien algunas palabras de un compañero recién en la que estábamos conversando en la esplanada antes de entrar, que planteaba que en realidad había una lectura vieja de los acontecimientos por los cuales se produjo esto ayer y antes de ayer. Y sí, se movieron como si lo hubiera sucedido, como si estuviéramos en noviembre, como si estuviéramos en el peor momento que estábamos atravesando con la fragata secuestrada, con la ofensiva de Clarín en relación a la ley de medios, con la cautelar vigente. Pero creo que ha habido algunos cambios importantes en el mes de diciembre que debemos registrar y esos han producido un cambio en la situación política sustancial. Es decir, la liberación de la fragata por un lado, las dificultades que encuentra Clarín en la justicia en este momento con la ley de medios y particularmente, particularmente la movilización que hemos protagonizado el 9 de diciembre, recuperando la calle, que ahora está un cambio sustancial en la situación política nacional. Pero creo que eso es lo decisivo de esta situación y frente a eso, la expectativa que tenían sobre la movilización del 19 se desmoronó, se desgranó, se hizo trizas como parte de la ofensiva que pretendían llevar adelante y hemos visto ese acto fracasado del día 19 y las divergencias posteriores que generó en el mismo seno de la oposición. Y, consecuentemente, lo de 20, que está planificado desde mucho antes y no nos explicaría la amplitud nacional, tampoco encontraba una situación favorable. El fracaso del 19 es una parte sustancial que explica el fracaso del 20 porque ya las condiciones políticas eran otras y nosotros habíamos recuperado la calle. Y creo que esto es muy importante decirlo porque marca el trabajo principal de este momento con que finalizamos el año y con que inauguramos el año 2013. Es decir, inauguramos el 2013 no desde la situación difícil que teníamos, sino de una recomposición del movimiento popular y de una dificultad creciente e inevitable que la derecha encuentra porque las fuerzas de la oposición son diversas, están divididas y debemos contribuir a que sigan haciéndolo así. En ese sentido, yo agonía las palabras de Hugo Yasky ayer en la conferencia que planteó. Por un lado, con claridad el repudio a los hechos que sin duda nosotros adherimos. Y por otro lado, la sensatez que hubo cuando planteó que no se sumaba a ningún nombre en especial para denunciar a nadie y que había que investigar suficientemente porque es la justicia la que debe intervenir en este marco y no generar, no seguir generando un enfrentamiento desfavorable. Tenemos la iniciativa nosotros, tenemos nosotros la posibilidad de elegir en quién concentramos el fuego como los enemigos fundamentales. Entonces, seamos inteligentes en este proceso que se abre y manejémonos con confianza que el año 2013 será nuestro con toda seguridad. Gracias por venir. Bueno, están llegando los compañeros de la delegación que esperábamos. En todo caso, Guillermo, ¿estamos en condiciones de hablar con alguna presentación? Vamos a esperar unos minutos hasta que lleguen los demás compañeros. ¿Queréis hablar hoy? David, Dios. Gracias.